Es la idea de que el nearshoring va a llegar a México, pero que queremos que cierto nearshoring llegue a México. ¿Cuál es el nearshoring que queremos que llegue a México? Y es este nearshoring, otra vez que hablábamos, que hubiera planeación, que no hubiera improvisación, que tomar en cuenta los recursos naturales que hay dentro de las distintas regiones, las vocaciones regionales, porque se tienen que tomar en cuenta estas vocaciones regionales dentro de los corredores industriales, que hubiera orden en la inversión. Nosotros decíamos, a ver, los corredores industriales, ¿qué queremos hacer? ¿Por qué queremos hacer corredores industriales? Porque es una forma, uno, de ordenar la inversión, no solo la privada, sino la pública. ¿En dónde meto mis canicas para desatorar ciertos embudos que hay? ¿Dónde están estos nodos congestionados de electricidad? ¿Dónde están estos libramientos carreteros que requiero? ¿O estas ampliaciones carreteros que requiero? ¿Dónde necesito invertir en subestaciones eléctricas? ¿Dónde no hay gas? ¿Dónde tienen que pasar los gasoductos? ¿O dónde sí hay, pero no lo suficiente para el consumo? ¿Dónde hay conexiones con puertos, con ferrocarriles? ¿Con aeropuertos sí es carga especializada? Y estoy viendo que se fueron más por el centro, Bajío y Norte. Pues es todo. Con los polos de desarrollo, ¿no? No, pues yo te diría, son los 10 corredores abarcan todos los estados, no todas las partes de todos los estados, ¿no? Pero todos los estados en alguna medida. Obviamente, a estos 10 se les suman los polos de desarrollo de bienestar del transísmico, ¿no? Este, pero tenemos polos, pues, en la península de Yucatán, vaya, este, tenemos polos, pues, prácticamente en todo el país con distintas vocaciones. Obviamente, los que tienen vocación industrial, pues, están donde hay gas natural, ¿no? En el sur ahora se está haciendo el gasoducto de la Puerta al sureste, ahora se está haciendo, bueno, ya está el gasoducto de Mayacán, pero se tiene que hacer esa conexión. Pero vaya, se tiene que continuar en infraestructura, porque nosotros creemos que sin infraestructura nunca va a haber igualdad entre los estados del norte y los del sur. Y quizá en unos, las industrias, para este sexenio, la vocación de dichas industrias será la infraestructura o la energía o estos habilitadores que faltan para que, digamos, en los próximos seis años, en 2030, entonces se puedan establecer otro tipo de industrias, etcétera, etcétera. Pero la industria del turismo, pues, esa es naturalmente, vaya, en todo el país, porque todo el país tiene costas y tienen muchas otras bellezas arqueológicas, etcétera, que ofrecer. Pero vaya, pues, Cancún es, pues, uno de los balbartes del turismo a nivel mundial, ¿no? Entonces, yo te diría, no hay un enfoque, hay un enfoque de vocaciones regionales, pero no se está olvidando a ningún estado. Y en función a eso, se está planeando la infraestructura estratégica y como habrás visto tanto en los puertos, pues, viene desde Ensenada hasta Puerto Chiapas, ¿no? Este, en el otro lado viene Altamira y viene Seiba Playa y viene Puerto Progreso. Entonces, yo te diría, no se está olvidando a ningún estado en infraestructura, porque no se debe olvidar a ningún estado en infraestructura. Además, porque nos hemos reunido, nos hemos dado a la tarea de reunirnos con todos los estados, sean del partido que sea, porque otra vez, Diálogos por la Transformación no es un ejercicio partidista, es un ejercicio de plan de país. Y hemos también recogido sus problemáticas locales y sus propuestas de proyectos estratégicos locales. Gracias. 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 Gracias.